Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. Ahora, aquí hay algo, Dayana, que me atrajo la atención. Eso lo compartíamos con Tony. Mira esta locura. Mira, miren esto, para los que oran, y es bueno, que oren por toda la tierra. Señor, oro por México, está bien. Ora por la gente. Pero la Biblia dice, que la única tierra que es sanada, es la tierra donde está orando. Sigo paro. Por eso es que tú ves que hay pueblos que hay una atmósfera de presencia. Hay otra que parece que el diablo que vive ahí. Y tú dices, pero Dios mío, tú eres el mismo Dios de aquí y el mismo Dios de allá. Pero Dios te dice, pero no son los mismos los que están habitando esa tierra. Los que están aquí están entretenidos. Los que están aquí están en la lascivia. Los que están aquí están en desobediencia. Pero los que están de este lado están en santidad, en oración, en búsqueda. Y dice crónica. Yo sanaré tu tierra, no la tierra. La tuya. Alguien bendiga a Dios. Si la gente hace guerra espiritual. Y ahora, sal de Houston. No, 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 no. Sal de Missouri. No, 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 no. El que vive ahí, que tiene legalidad para orar de adonde él vive. Incluso, si vive en un barrio donde todos son endiablados y brujos. Pero tu casa, tu casa se humilla. Tu casa invoca a Dios. Aquí está el diablo y aquí está Dios. A dos metros de distancia. Aquí todo muerto y aquí todo vivo. ¿Sabe qué es lo triste? Que hay evangélicos así. En la misma iglesia. Este estaba con la bendición de Dios. Este está bajo una frustración, una enfermedad. Pero están en el mismo lugar. Ah, pero este invoca a Dios. Y este no tiene tiempo para Dios. Y es un principio del eterno. ¿Qué hace este? ¿Quiere criticar a este? Porque este vive para Dios lo que él no quiere hacer. Gracias por su entusiasmo. Ahora escuche esto y casi me voy. Sanaré tu tierra, no la tierra. Por eso hay iglesia que tú vas y tú te rompes la garganta y nada sucede. Porque aquel pastor no busca a Dios. Los líderes no se meten con Dios. Los líderes son un montón de gente seca. Quediendo todo hacerlo en la lógica. Pero tú entras a una iglesia y dices, uy, siento el poder. Claro, porque ese pastor tiene un monte. Ese líder está buscando a Dios. El otro está en ayuno. Sanaré tu tierra. Sanaré tu tierra. Sanaré la tuya, no la del vecino. Para que la casa del vecino, tú puedes orar por él. Para que Dios lo alcance. Pero para que la casa del vecino tenga a Dios. Él tiene que abrir la puerta cuando se la toque. Jesús dijo, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta. Qué buen mensaje. Ábrele la puerta. Ábrele la puerta. Sigo paro. Él toca, está afuera. Con millones de bendiciones. Lista, con deseo de desatarle en esa casa. Pero Él dice, si me abre la puerta. El que está adentro tiene que pararse. El que está adentro tiene que moverse. Mover la puerta y decir, ven, entra. Para que Él entre. Y saque al diablo de esa casa. Y bendiga a los que están en ese lugar. Pero Él dice, yo toco la puerta. Pero Él no vendrá si no la abren. Aférrate a la instrucción. No la sueltes. Guárdala. Porque ella es tu vida. Esto fue un consejo para tu vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma. Y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.